Hola, os proponemos desde el Hospital de la Salud hacer esta dilución, como ya han explicado compañeras nuestras, en la que ponemos 10 mililitros de lejía de cualquier tipo, de la que tenéis en casa, en 500 mililitros de agua. Nosotros proponemos que lo pongáis en un spray de cualquier tipo, como por ejemplo, de los limpiacrechales, y lo tengáis para desinfectar cualquier área que toquéis, para que por favor nos dejéis al personal sanitario guantes y mascarillas. Ya se sabe que el virus se transmite a través de contacto. En la calle, siempre que mantengáis el perímetro de seguridad, no hace falta llevar mascarillas, y nosotros lo necesitamos para atender a los pacientes directamente. Una vez que tenemos aquí diluido la alergia con el agua, ya podemos desinfectar cualquier zona, cualquier área. Le dais, por ejemplo, el pombo de vuestra puerta o en el ascenso de los números. Antes de tocar, le dais, y luego ya podéis tocarle y le volvéis a dar, para que vuestro vecino no se contagie, si vosotros que lo tenéis. Y lo siguiente que proponemos es poner una zumbria como esta en la puerta de tu casa, en la que puedas hacer con la dilución. Lo siguiente, puedas empaparla. Y entonces ya antes de entrar en tu casa, puedas lavarte los pies, y quedas completamente desinfectado, y pasas ya a la zona limpia. Agradecemos mucho vuestra colaboración y vuestro apoyo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!